Esto es África en dos minutos. La África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. Un regard rápido sur la actualidad africana. Un tribunal marfileño absuelve a Simón Guavop por crímenes de lesa humanidad. El veredicto ha desatado una tormenta en Costa de Marfil. La Fiscalía pedía cadena perpetua para la ex primera dama Simón Guavop, acusada de haber tenido un papel central junto a su marido Lauren Guavop, entonces presidente, en la crisis postelectoral del país durante 2010-2011, en el que fallecieron al menos 3.000 personas. No obstante, seguirá entre rejas cumpliendo la pena de 20 años que le impusieron en 2015 por poner en peligro la seguridad del Estado. La CENCO se retira de las negociaciones en la República Democrática de Congo. La noticia llegaba ayer cuando la Conferencia de Obispos del Congo, la CENCO, anunciaba que se retiraban de su papel como mediadores entre el gobierno y la oposición en las conversaciones encaminadas a llenar el camino para las elecciones en el país que debían haber sido convocadas a finales de 2016. Compañero de lucha del expresidente Nelson Mandela, con el que compartió 26 años de prisión en Robben Island y luego en Polsmoor, fallecía ayer en Johannesburgo a los 87 años de edad. Fue liberado de la cárcel en 1989 y sirvió en el Comité del Congreso Nacional Africano hasta que finalmente fue elegido miembro del Parlamento tras las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica en 1994. En palabras de los propios compañeros que lo conocieron, Catrada deja atrás de sí una huella de servicio, justicia social y humildad. La revista Fortune elige a tres africanos entre las 50 personas más influyentes del mundo. Los elegidos han sido el empresario zimbabuense Strip Masigiwa, creador de la operadora de telecomunicaciones Econet, líder en la región, la novelista y ensayista nigeriana Chimamanda Ngochi Adichie, y al ugandés defensor por los derechos civiles y en concreto del colectivo LGTBI, Frank Mugisha. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es